Música Acompañanos a ver más de estas obras Música Pero bueno estamos de aquí en toda la banda de la secundaria 68 ¿verdad? Díganos sus nombres a ver cada uno de ustedes Aquel chaparrín, está bien guapo El gnomo David, el chingón El vergas El vergotas Santiago Santiago Fichel César Pero a ver platíquenos a que vienen aquí con toda la comunidad de la universidad Cállense cabrones A ver ahora sí Platíquenos a que vienen de Aquí visita con toda la universidad Toda la familia de Puma Claro que sí Platíquenos para ustedes ¿Qué es el día de muertos? ¿Qué significa así para ustedes? ¿Qué significa así para ustedes? Una celebración Bueno una tradición Pero te dicen de qué Pero sí Los antepasados O sea nuestros antepasados que fallecieron Pues le ponen ofrendas Ok Y este por ejemplo ustedes ¿Qué hacen en el día de muertos? ¿Ustedes en sus familias? ¿O echan puro desmadre? Me quedo dormido toda la noche Una revisación ¿Qué hacen? Hola René ¿Tú también vas a pedir dulces? No te hagas No te hagas No te hagas Todavía pasa ¿Qué hacen? ¿Qué significa esto? ¿A ustedes qué? ¿La muerte qué? ¿Les da miedo? ¿Es algo de celebrar? ¿Es algo para festejar? ¿Es algo muy padre? ¿Qué es para ustedes la muerte? ¿El significado de la muerte? Pues otra vida Festejar Para festejarla Diego aquí el guapo Otro guapo Está bien idiota Es el idiota Bueno bueno Quiere que mandar un saludo A todas las secundarias A sus profes A tu mamá hijo Saludos al mamá Saludos al mamá Saludos al mamá Saludos al mamá A la jefa de este güey Que ya venga por este güey Ya venga por este güey Ya venga por este güey Se los perdió en el kinder Pórtelo Dale Gracias Oigan cámara Este una pregunta güeyes 12 por 11 Sepa 12 Bueno buenas tardes Este Queríamos preguntarles ¿Qué para qué es esto? ¿Qué significa esta prenda? ¿Esta prenda? ¿Esta prenda? ¿O el tú? Como quieras Ah pues es un Es un Digamos una ofrenda A la memoria De un compañero de nosotros Que fue asesinado Un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Ok Que era novio de la señorita Y amigo de nosotros Y este Pues es una manera de Comunicarle a la gente Pues lo que pasó Y pues también de recordarlo Y de Pues hacer una manera de tributo también Sí Y bueno aparte de eso Una tragedia así Este Ustedes festejan Día de muertos Festejan Halloween Este ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen con su familia? Con sus amigos O prendas En la casa Se ponen mesas Con lo que les gustaban los muertos Flores Y Este Y comer pan de dulce Pan de dulce Pan de mar Pan de dulce Pan de mar Bueno muchas gracias Buenas tardes Estamos aquí con estas amigas ¿A qué vienen aquí? A ver las ofrendas A ver las ofrendas Y hacer entrevistas Que nos mandaron de la escuela A hacer desmadre Y aparte que opinan de estas ofrendas ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Hacen ofrendas? Si de hecho hicimos Ah bueno yo si hice una prenda en la escuela Yo también Si Pero la comparación de estas Estas tienen un chiste No pues Es que aquí se les dedican más tiempo Y las buenas que las hacen son personas comprometidas Y si es mucha la inversión Y si trae Y no lo hacen tanto para el premio o algo así Sino la satisfacción de que ellos hicieron algo bien ¿Por obligación? En ese lado las hacen por obligación Porque los maestros les este Pues les dicen que por una calificación Entonces no son bonitas la verdad Y la gente no las ve tampoco Pero así entre ustedes En sus casas Con su familia ¿Cómo festejan estos días? Pues Nosotros ponemos la ofrenda Y vamos al panteón Si también ofrenda Porque no vamos al panteón Yo a mi no me gusta ir al panteón Yo no voy a los panteones No está ahí ¿Se lo ponemos al panteón? No prenda No voy al panteón Bueno, muchas gracias a ti Sí Se dejó descansar y el siguiente día volvió a aparecer Uno de ellos vio que el venado brillaba Y lanzó una flecha que cayó sobre la flor de peyote Que son las que se encuentran alrededor Y por eso es ahí que es en donde se localizaron los huicholes En el cerro de Ibirikuta Lo que vemos en el centro de la ofrenda Es un traje de un huichol que es un chamán El chamán es la persona más cerca a los dioses En esta ofrenda se ven las cosas más preciadas para ese chamán Por favor, vamos a lanzar a la fama A los tres que nos platiquen El chiste es que salga de familia Sí o no Sí, 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 sí Ándale Usted sí Usted tiene ganas de salir Usted quiere hablar Usted quiere hablar Miren, somos estudiantes No, sí, sí, sí Somos estudiantes Los tres Es una plática Es una plática muy increíble De lo que hacen Pues estamos aquí ya en el último de las ofrendas de Ciudad Universitaria Después de este día Estaría entrevistando a toda la banda de la secundaria A todos los chavitos Creo que sí Después de un día, un hermoso día Aquí visitando las ofrendas de Ciudad Universitaria Bueno, también mucha gente me sorprendió de todo lo que nos platica Por qué hace las ofrendas Por qué lo festeja Muchos sí son así que te sacan del pedo Y sobre todo también me sorprendió mucho hacia quién festejan las ofrendas Como por ejemplo la de Nita que festeja a su hermana Claro que sí, pero pues bueno, vamos a tratar de seguir conversando Este, seguir conservando todas las tradiciones de Edad de Muertos Ustedes no se olviden de distinguir entre Halloween y Edad de Muertos Y seguir cifrando a la gente que ya se fue a nuestros queridos muertos Y desde Ciudad Universitaria a la Casa de los Pumas Nos despedimos dándole muchísimas gracias a todos los que nos ven Se la pasen muy chido en estas fechas Gracias Gracias